hola a todas y todos en este vídeo les voy a compartir de nuevo una rutina de cabello la rutina que utilice en el vídeo anterior se llama como wash and go que es simplemente lo que hago después de lavarme el cabello en esta oportunidad les voy a mostrar una rutina de definición aquí más o menos es como se seca mi cabello sin nada de producto mi cabello ya está completamente desenredado y lo que hago simplemente es como partirlo a la mitad esto es lo mismo que hago cuando me voy a desenredar el cabello entonces ya que tengo la mitad recojo siempre hago primero la izquierda no sé por qué se me hace mucho más fácil ya estoy sudando por esto casi no llevo el cabello suelto porque es como tener una bufanda encima todo el tiempo lo voy a humedecer para que el rizo se empiece como a juntar porque ustedes saben que cuando se manipula el cabello crespo las fibras como que se separan y hace que el cabello que afro en vez de así súper definido entonces lo voy a humedecer y voy a empezar a aplicar producto para que me ayude a desenredar porque si no el agua no como que no penetra no sé si les pasa normalmente utilizo un acondicionador regular pero en esta ocasión voy a probar este bálsamo herbal de la marca afronía esa es una marca colombiana diseñada para cabellos afros entonces estoy como súper curiosa de ver qué resultado tiene este es un bálsamo dice que desenreda hidrata y protege y por acá atrás dice que se puede dejar en el cabello entonces de igual manera yo siempre utilizo acondicionador para como producto digamos de finalizado o de peinado entonces vamos a probar este que tal no es tan pesado como el acondicionador de sabital que es el que estoy acostumbrada se le siente mucho el olor de cola de caballo y sé que es esa porque mi mamá me solía hacer un remedio de cola de caballo para el acné bueno ya que está así súper hidratado miren la diferencia que ya como que las fibras se pegan toditas y se va definiendo mucho más el cabello yo utilizo este cepillo que no aguantó mi cabello y se le cayó la parte de acá pero no sé ya me acostumbré a este de hecho compré uno de madera por culpa de mortiana se lo vi a ella y me antoje pero no sé siento que con ese no logro la definición que a mí me gusta en los rizos y entonces me quedé con este mucho entonces empiezo a desenredarlo desde las puntas siempre porque si empezamos desde acá va a ser mucho más difícil vamos a reventar el cabello entonces lo que yo hago es empezar desde la punta y voy subiendo para los nudos muy 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 rebeldes lo que yo hago es tomar como el pedacito separarlo y hacer esto desde la punta por ejemplo acá lo que yo haría es siempre masajearlo cuando el cabello está así completamente saturado de producto es un poquito más pesado y a mí eso me gusta porque me define muchísimo más el rizo entonces voy a aplicar otro poquito lo reparto en las dos manos y lo voy a concentrar esta vez más que todo en las puntas y este producto lo voy a sellar con un aceite de coco este es el aceite de la marca vice también es una marca colombiana no es específicamente para pelos afro pero vamos a probarlo creo que apenas lo he utilizado como dos veces porque estoy demasiado acostumbrada pues como a mi rutina y me va a pesar porque ese aceite se ve muy muy chiqui entonces me da como empezar a quedármelo tan rápido aplico bastantico huele súper rico y empiezo a aplicarlo en el cabello para sellar el producto anterior yo siento que cuando no hago este paso el cabello si queda mucho más livianito se seca más rápido pero por lo mismo como que no se no mantiene tanto la forma no queda tan definido no no me gusta tanto el resultado entonces saturo bien el cabello que ya está húmedo y saturado el producto lo que hago es volver a peinar no sé si alcanzan a ver que el cepillo como que va dejando unas separaciones entonces voy a aprovechar esas separaciones para definir los crespitos y simplemente los defino así por mitad y bueno así es como queda mi cabello lo que hago es ayudarle a que la textura quede como más recogida entonces le hago este movimiento para que los crees pues se vayan formando mucho más entonces yo tengo texturas muy diferentes sobre todo el cabello esta parte se define súper fácil como lo pueden ver aquí en las punticas es un crespito mucho más pegado pero tengo esta parte es como mi dolor de cabeza que no se define tan fácil y miren el crespo como queda con este movimiento estas partes que son con otra textura no logro que queden tan crespitas porque miren como son húmedas versus esta parte no sé si ahí alcanzan a ver que aquí tengo una textura mucho más pegadita y esta es más lisa entonces para que esas partes se definan bien lo que hago tomar el pedacito y lo envuelvo en el dedo más chiquito en el meñique envuelvo planito sobre todo el dedo me aseguro de que quede ahí como bien y lo deslizo y le ayudó a que se mantenga como de esta manera logro una textura un poquito más uniforme que es lo que más me choca cuando me dejo el cabello como al natural y también hago unas partes en sentido contrario para que el cabello no quede todo como copiar y pegar no sé no me gusta siento que así igual me me ayuda a dar como un poquito más de volumen también sea lo peor de todo es que las partes más lisas están justo en el marco del rostro y listo una vez está ya todo el cabello definido lo que hago es simplemente dejarlo ser dejar que se seque por completo sin estarlo manipulando sin desarmar los crespos para no generar frizz y tal pues no es como que hay porque el frizz no se queda igual el frizz termina siendo volumen es más que todo para que los crespos mantengan la definición porque si lo están tocando se desarman por completo y pues pierde la gracia todo el trabajo que hicimos yo lo que hago es que una vez lo tengo ya así todo definido simplemente me lo tiro hacia atrás como para partírmelo y hacia un lado ya esto es como mi partido y ya saben como para dónde va y es ahora simplemente cuestión de dejarlo secar el cabello quedó súper lindo quedó con mucho volumen cuando utilizo el acondicionador de sabital más un aceite normal el cabello retiene muchísimo como el agua y queda con muy poquito volumen este acondicionador por el otro lado es súper livianito y el cabello se secó muy chévere quedó con bastante volumen normalmente me toca separar cada cachito para que el cabello tenga este volumen la verdad me gustó muchísimo y bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo sin fácil no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido hasta pronto